La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del Pastor Walter Escalante. Vamos a la Biblia. Josué capítulo 14, versículo 6. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefones en Eseo, le dijo, Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Después voy a seguir los dos versículos que faltan. Nos quedamos aquí ahora. Hace ya, perdí un poco la cuenta, pero creo que dos semanas completas, contando el día de hoy, el sábado pasado, miércoles anterior, este miércoles, que estamos hablando acerca de Caleb, de la obra que hizo, de cómo Dios le habló, lo que Dios le ministró, lo que Dios hizo con él, a través de él, también con su familia. Porque dice, números capítulo 14, que ahora lo voy a llevar a verlo, que halló Dios en él un espíritu diferente. Lo que estamos viendo en este momento, en este pasaje, en el capítulo 14 de Josué, es el momento final, a ver cómo se lo digo, el momento final de la primera parte de la historia de Caleb. El fin de la introducción. Hasta este momento, habían transitado todo el desierto, habían primero visto la tierra, habían examinado la tierra, habían recorrido todo ese lugar, pasaron unos cuantos años, les cuento que pasaron 40 años, dando vueltas en el desierto. El día miércoles, cuando estábamos predicando sobre esto, sobre el final, hice rápidamente un raconto de lo que sucede cuando alguien se resiste a creer o menosprecia aquellas cosas que Dios hace. Cuando le estaba diciendo la diferencia entre la persona con un espíritu diferente, con una actitud distinta, y aquel que es mediocre para con Dios, el que viendo, viendo la obra, viendo el milagro, viendo lo que Dios hace, lo resiste, o lo rechaza, o decide no creer, o lo menosprecia. Y Dios se enoja. Y en medio del enojo de Dios, un montón de capítulos que no leímos al respecto, pero para ponerlo un poquito así sobre la historia, en medio del enojo de Dios, Dios le dice, le dice a Moisés, el líder en ese momento, lo que hablaron a mis espaldas, le dice Dios a Moisés, hablando del pueblo, lo que hablaron a mis espaldas, eso es lo que van a sufrir. Porque dijeron que los iban a comer, así van a pasar por 40 años en el desierto. Porque 40 días era el viaje, dice Dios, un año por cada día que le dijeron pasar, así van a transitar hasta que mueran todos en el desierto. Porque dijeron, dice Dios a Moisés, porque dijeron ustedes que a sus hijos los iban a comer, ellos verán la tierra, dice, pero ustedes morirán en el desierto. Eso es lo que le está diciendo Dios a aquellos que se resisten a creer lo que Dios hace. Yo le digo, me detengo en este momento, en esta parte, y lo hago así un poquito lento, en una manera que lo entienda, para que usted mientras tanto reflexione, piense un cachito, a ver si no hubo alguna situación o no hay alguna situación en su vida, donde Dios le haya mostrado su poder, haya manifestado su presencia, haya hecho un milagro, haya Dios prosperado, haya Dios bendecido. Le haya Dios demostrado que existe y que está en medio, y que a pesar de eso usted dice, ¡Ah! ¿Qué va a hacer Dios conmigo? O a pesar de eso dice, ¡No! Fue casualidad. O a pesar de eso está diciendo, no sé realmente si Dios existe. Ojo cuando decimos esas cosas, porque el no creer no nos deja simplemente en una situación de indiferencia. El no creer y el rechazar lo que Dios hizo, nos pone en una situación de condenación, nos aleja de la bendición y nos hunde en el desierto. Pero eso no es la voluntad de Dios, no es el plan de Dios para nosotros, no es el propósito de Dios con nuestras vidas. Al comenzar la reunión les dije que este día, esta noche de sábado, y ahora que estamos ya finalizando casi el mes de marzo, entramos, quedaron tres meses atrás y estamos más cerca del comienzo de la bendición, que al entrar en el segundo semestre del año, Dios comienza a manifestar su poder, porque Dios tiene un plan de bendición con su vida. Llevarnos al lugar que Él destinó para nosotros desde el principio del tiempo, colocarlo en la posición espiritual y física que Él destinó para su vida, para su familia, ponernos en la ubicación, en la posición real que debe estar, y no tal vez donde andamos muchas veces, siendo como dice un viejo cuento, una vieja parábola, siendo águilas comiendo lombrices con las gallinas. Un cambio de posición que viene para aquellos que entienden, para aquellos que siguen su voluntad, para aquellos que creen lo que Dios hizo. Dice, volviendo a ver si lo que estamos leyendo, viene Caleb a Moisés y a, perdón, me trabé, viene Caleb a Josué y le habla, dice lo que dijo Moisés y bla bla bla, y le dice estas palabras, acompáñenme verso 6 nuevamente. Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí, a Caleb, y a ti, a Josué. Vaya ahora a leer el versículo que le estoy mencionando, en Números capítulo 14, verso 24. Números 14, 24. Llegó, lo encontró, lo tiene, está por ahí. ¿Qué fue lo que dijo Dios a Moisés respecto de Caleb? Le dijo precisamente estas palabras que yo más o menos estaba parafraseando mientras acomodaba mi cabeza de todo lo que tenía adentro y trataba que se me fueran, se me acomoden los cables pelados que tenía. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Repito, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. ¿Qué dijo Dios respecto de Caleb? ¿Qué dijo Dios respecto de aquellos que lo seguían? ¿Qué dice Dios de aquellos en los que hay un espíritu diferente? ¿Dijo Dios de Caleb? ¿Dijo Dios de vos si estás anotado en la misma fila? ¿Dijo Dios que el que tiene una actitud diferente alcanza sus metas? ¿Dijo Dios que el que tiene un espíritu diferente, una actitud distinta, entra en la tierra a la cual él vio, la cual eligió? ¿Dijo Dios que la persona, el hombre, la mujer, que tiene un espíritu diferente, en el lugar donde se determina, hacia donde avanza, Dios lo coloca? Así hablamos mucho con los varones, con los hombres de esta parte. Dios nos lleva, Dios nos mete en el lugar donde nosotros empezamos a andar. En el lugar donde yo empecé a transitar. Aquello que tal vez se complica, que tal vez hay problemas, puede ser que a usted le cueste, puede ser que tenga mil razones para decir no alcanzo, no llego, pero si usted decide hacer la voluntad de Dios, porque se halló en usted un espíritu diferente, dice que Dios lo agarra de los pelos. Miren, por eso a mí ya no me quedó ninguno. Me agarró tantas veces que... Lo agarra de los pelos así y lo mete Dios en la tierra por la cual usted comenzó a transitar. Las personas con espíritu diferente, no solamente reciben eso, sino que encima dice, y dijo Dios respecto de Caleb, que su herencia, su descendencia, recibe esa tierra en posesión. Dice, tu descendencia la poseerá. Las personas con espíritu diferente, sobre estos puntos me quedé más el miércoles, ahora lo relato así rápido. Las personas con una actitud diferente, con un espíritu diferente, no solamente se preocupan en sí mismos, sino que dejan herencia y dejan herencia a sus hijos. Se preocupan por su generación. Están tranquilos por su generación. Saben que pueden descansar en paz, pueden irse y dejar, porque sus hijos tienen ahora una tierra que poseer. Hay una historia que si usted estuvo siguiendo la lectura, no sé si alguien lo hace o no, pero si estuvo leyendo la lectura, si no me equivoco, el capítulo 18 o 19 de Números, de la lectura de estos días que estamos en esta fecha, cuenta la historia de cinco mujeres, las hijas de un tal Celofejad, que aquellas no tenían herencia, porque su padre no había tenido hijos varones, y su padre murió y ninguna de ellas tenía herencia. Y ellas reclaman delante de Dios, porque dicen, no puede ser que no tengamos tierra. No puede ser que nos quedemos sin tierra, sin posesión, sin casa. Era la situación que sucedía cuando alguien no había hecho las cosas bien. Pero Dios dice que si usted tiene una actitud diferente, si usted obra en manera distinta, que actúa el resto del mundo, si usted piensa distinto como piensa los que están a su alrededor, si en vez de dejarse influenciar por el ambiente, es usted el que condiciona al ambiente, siendo en el lugar donde sea que esté, casa, familia, barrio, trabajo, amigos, donde sea que esté, ahí parado, usted es un faro, es luz, es sal. Ahí hace que resplandezca la gloria de Cristo a través de su vida, siendo un generador de cambio de los que están alrededor, en vez de dejarse envolver por aquellos que están alrededor y lo contagien de su propia oscuridad. Dijo Jesucristo que Él es luz, y donde Él está, las tinieblas no prevalecen. Y dijo Jesucristo que así como Él es luz, que nosotros somos, alguno lo dijo por ahí, nosotros somos la luz del mundo para estar puestos por encima y para alumbrar el camino hacia los demás. Seguimos en capítulo 14. Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Las personas con espíritu diferente, los hombres que alcanzan sus metas, ¿de qué lado está usted? ¿Le pregunto o no le pregunto? ¿De qué lado está? ¿Usted es de los que alcanza las metas? ¿O deja que las metas se le escapen? ¿De qué lado está? ¿Usted es de los que, bueno, a ver, voy a hacerse un poquito más suave. ¿De los que quiere alcanzar las metas o los que le da lo mismo? Ahí ya está un poquito más interesante. Usted está del lado de los que quiere alcanzar las metas. Los hombres que quieren alcanzar las metas, los hombres que tienen, y cuando digo hombre, lo aclaro siempre, me refiero a hombres y mujeres, por favor. Los hombres que quieren alcanzar las metas, los que tienen un espíritu diferente, los que tienen una actitud diferente, saben qué es lo que Dios dice de cada uno. Le dice Caleb a Josué, dice, ¿sabés lo que Dios dijo de mí? ¿Usted sabe lo que Dios dice de usted? Porque a veces, cada tanto, tomamos la Biblia y levantamos haciendo una declaración profética sobre la palabra, diciendo, yo soy lo que esta palabra dice que soy, yo tengo lo que esta palabra dice que tengo, y alcanzo lo que esta palabra dice que alcanzo. Ahora yo pregunto, ¿usted sabe? ¿Qué dice la palabra que es, que tiene y que alcanza? ¿Usted sabe lo que Dios piensa respecto de usted? Estos hombres a los cuales Dios maldijo, que los sacó de la tierra, en el capítulo 13 de Números, dice en un momento, cuando estaban delante de los gigantes, cuando estaban delante de la tierra, a la cual ellos deberían haber entrado, dice, y éramos nosotros, capítulo 13, versículo 32 de Números, Números 13, 32, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos, los hombres que no tienen una actitud distinta, los hombres mediocres, los hombres que no alcanzan sus metas, se fijan en lo que les muestran sus ojos, y están atentos en lo que miran los demás, condicionan su pensamiento al de los demás, pensando que porque yo pienso así de mí, así los demás piensan de mí, pero a mí no me importa lo que los demás piensan de mí, y capaz que le puede molestar un poquito, que yo se lo diga, y me voy a parar acá para decírselo nuevamente, a mí no me importa lo que los demás piensan de mí, tal vez hasta le puede sonar un poco chocante, o hasta alguno podría llegar a decir soberbio, pero sea como sea, yo se lo digo por tercera vez, a mí no me importa lo que los demás piensan de mí, pero sí me importa, y mucho, y mucho, que es lo que Dios tiene que decir de mí, Caleb era un tipo que sabía lo que Dios había dicho de él, se plantó delante de José, vos sabés lo que Dios dijo, respecto a mí, y respecto a vos, usted sabe lo que Dios dice, usted sabe lo que Dios piensa, usted sabe lo que Dios tiene, sabe lo que Dios le prometió, ¿tiene promesa de parte de Dios? ¿es tan fácil decir amén? ¿sabe las promesas que tiene de parte de Dios? ahora ya veo, si yo llegara a preguntar cosas que no voy a hacer, si yo preguntara, cosa que no voy a hacer, al primero que me respondiera, en el caso hipotético de que preguntara, que yo preguntara, ¿cuál es la promesa de parte de Dios? al primero que me diga, que me va a bendecir, le tiro con este micrófono, que hoy le tengo bronca, así que le voy a tirar de verdad, tranquilamente, porque decir, la promesa de Dios es, ¿me va a bendecir? eso no es una promesa de Dios, saber la promesa de Dios, es tener en claro, y saber consciente, real, Dios me dijo, que va a hacer conmigo, tal cosa, Dios me dijo, que me va a llevar a, tal lado, Dios me dijo, que me va a usar para, tal situación, Dios dijo, que va a hacer en mí, en mi casa, y va a resolver tal problema, ¿usted sabe la promesa, que Dios tiene por usted? ah, desaparecieron los amén, debe estar muy caro, la inflación es, está más caro que el dólar, la menor, cuando yo no sé, que es lo que Dios dijo de mí, lo que tengo que hacer es, no puedo hacerlo en forma real, práctica, pero empezar inmediatamente, un rebobinado en mi vida, ponerme delante de Dios, y pararme en el momento, de cuando fue, que Caleb recibió esa promesa, que fue lo que pasó, en la vida de Caleb, para que él recibiera una promesa, lo que lo hizo alcanzar, entrar a la tierra prometida, le recuerdo el versículo, que recién leímos, 1424 de Números, dijo Dios, a Moisés, he visto a mi siervo Caleb, porque ha habido en él, una actitud diferente, por lo tanto, lo meteré en la tierra, que entró, y su herencia, la poseerá, ¿qué fue lo que hizo Caleb, para recibir la promesa? si usted no tiene promesa, de parte de Dios, o no sabe cuál es la promesa, empiece a tener, una actitud diferente, y empiece a ser, un siervo de Dios, he visto a mi siervo Caleb, o mi servidor, creo que dice la reina Valera, he visto a mi siervo Caleb, tú sabes lo que Jehová dijo, a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí, y a ti, versículo 7, yo era de edad de 40 años, cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea, a reconocer la tierra, y yo le traje noticias, como lo sentía, en mi corazón, los hombres, que tienen una actitud diferente, los hombres, que alcanzan las metas, los hombres, que reciben, el cumplimiento, de las promesas, son hombres, que no se dejan llevar, por lo que sus ojos, le dicen, sino que son hombres, que se mueven, por lo que su corazón, le dicta, son hombres, de fe, hombres, de fe, y usted tal vez, podrá decirme, si hay algún religioso, entre nosotros, en el nombre de Jesús, espíritu religioso, ya te vas, si hubiera alguno, de entre nosotros, la Biblia dice, que el corazón del hombre, es engañoso, si señor, el corazón del hombre, es engañoso, pero yo no le hablo, del corazón del hombre, sino de este que dice, que siguió el dictado, de su corazón, que viendo los problemas, viendo los peligros, y viendo la bendición, se quedó con la promesa, de Dios, de acuerdo a la bendición, y no con los peligros, ni con los problemas, ¿a qué hace caso a usted, cuando se enfrenta, delante de una decisión? Tiene que emprender un negocio, tiene que abrir un negocio, tiene que tomar una decisión, para su familia, tiene que hacer una inversión nueva, tiene que hacer algo, delicado, importante, ¿qué es lo que mira primero? ¿Lo que Dios le dijo? ¿La promesa detrás de eso, que está viendo, o está por hacer? ¿El problema, o el peligro? Tengo que decirle algo, para que usted, salga, de la adolescencia espiritual, y se convierta, tal vez en esta noche, en un hombre, una mujer, maduros espiritualmente, cada paso que dé en su vida, cada decisión que usted tome, cada emprendimiento, que haga en su vida, todos, absolutamente todos, tienen consigo, problemas, peligros, no existe, una decisión a tomar, sin un problema, latente en medio, sin un peligro, que esté acechando, porque si no, no tendría que tomar una decisión, justamente, tiene que tomar la decisión, cuando está en medio de, y no sabe qué hacer, si le da lo mismo, si no hay peligro, si no hay problema, ¿para qué se va a tomar el trabajo? pero cuando usted está delante de algo, que está por emprender algo, y quiere hacer, lo primero que tiene que medir, te miro a vos, porque vos me incentivás en eso, lo primero que tenés que hacer, cuando estás delante de una decisión, o una inversión, o un camino a tomar, es, eso que estás queriendo hacer, no te asusta, si te asusta, vas por buen camino, si la visión, que estás persiguiendo, si la mente, que querés alcanzar, si el sueño, que te está rodeando, no te asusta, no vale la pena, perseguirlo, se lo vuelvo a decir, si aquello que quiere emprender, no le da miedo, no vale la pena que lo haga, es algo insignificante, pero si le da un poquito de, si lo que usted está por emprender, no le asusta, no le da miedo, no vale la pena cumplirlo, pero Caleb, era un hombre de fe, un hombre que siguió por la promesa, un hombre que siguió por lo que Dios puso, en su corazón, y lo primero que él hizo prevalecer es, yo cumplí, yo perdón, yo seguí, el mandato, del Señor, yo hice lo que él me mandó a hacer, entré en la tierra, miré, y me quedé con la parte buena, Santiago capítulo 2, verso, 19, la fe, señoras y señores, no es, Santiago 2, 19, la fe, no es, esperanza, la fe, no es, creer, cosa rara, le dice este pelado, la fe, no es creer, creer es muy fácil, la fe, según dice, otro pasaje de Hebreos, 11, 1, que algunos lo sabrán de memoria, entonces recíteselo y lo demás yo se lo cuento sin buscarlo, según dice el libro de Hebreos, la fe es saber, y según dice Santiago, que lo vamos a leer, la fe es actuar, la fe no es esperanza, la fe no es creer, la fe es saber, porque dice 11, 1 de Hebreos, después la fe es la certeza, de lo que se espera y la convicción, de lo que no se ve, o sea, la fe es saber, ¿cómo saber? ¿que tengo que saber todas las cosas? no, no sabe nada, pero saber que si Dios dijo es por ahí, aunque usted no vea el camino, va por ahí, que Pedro cuando le dijo a Jesús, Señor, si sos vos, hace que yo vaya a vos, y Jesús le dijo, vení, y el tipo empezó a caminar por el agua, no había camino para transitar, era imposible hacerlo, pero él dijo, la fe es saber, que si vos decís, yo voy, Santiago capítulo 2, verso 19, este nombre lo hace de memoria, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen, y tiemblan, la fe no es creer, salvo que usted sea un demonio, y si es demonio, cámbieselo por la corbata, que queda mejor, 20, más quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras, es muerta, versículo 26, porque como el cuerpo sin espíritu, está muerto, así también la fe, sin obras, está muerta, la fe es saber, la fe es actuar, este hombre Caleb sabía, y este hombre Caleb actuó, en que lo que Dios dijo, eso avanzó, hacia donde Dios lo mandó, así él fue, y lo que Dios dijo, que tenía que mirar, eso miró, y seguimos con el último, versículo, Josué 14, verso 7 estaba, y yo le traje noticias, como lo sentía en mi corazón, y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer, el corazón del pueblo, pero yo cumplí, siguiendo, a Jehová mi Dios, los hermanos, eran los que le conté antes, los que no creyeron, los que se olvidaron, los que rechazaron, pero yo cumplí, siguiendo a Jehová mi Dios, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo, que Jehová habló, estas palabras, me salteó un versículo, ya quiero terminar, se nota, vuelvo para atrás, verso 8, y mis hermanos, los que habían subido conmigo, se iban desfallecer, el corazón del pueblo, pero yo cumplí, siguiendo a Jehová mi Dios, 9, entonces, Moisés, juró diciendo, Moisés le recuerdo, es aquel al cual Dios, le habló de Caleb, Moisés es aquel, al cual Dios le dijo, este es, mi siervo Caleb, en el cual hay en él, un espíritu diferente, entonces, en esa ocasión, Moisés dijo, verso 9, ciertamente, la tierra que oyó tu pie, será para ti, y para tus hijos, en herencia perpetua, por cuanto cumpliste, siguiendo, a Jehová, tu Dios, ciertamente, dijo Moisés, la promesa se cumple, la tierra se alcanza, la tierra se conquista, Isaías, anótelo en un rinconcito, y si no, anótelo en la Biblia, mi Biblia, parece un mapa, a veces, anótese ahí en un costadito, Isaías capítulo 14, versículo 24, póngale, y abajo, verso 27, que dice, no lo, se lo leo, se lo leo, no lo sabes todavía, Isaías 14, 24, y 27, 14, 24, Jehová de los ejércitos, juró diciendo, y acá viene otra vez la palabra, ciertamente, Moisés dijo, ciertamente, Dios dijo, ciertamente, ciertamente, se hará de la manera, que lo he pensado, y será confirmado, como lo he determinado, verso 27, porque Jehová de los ejércitos, lo ha determinado, y quien lo impedirá, y su mano extendida, quien la hará, retroceder, no hay nada, que impida, que se cumpla la voluntad, y la promesa de Dios, sobre tu vida, salvo, que no tengas, una actitud diferente, si querés recibir la promesa, tenés que hacer, y actuar, como actuó Caleb, ¿sabés qué significa, el nombre Caleb? En este caso, viene, al pelo, ayer que estábamos hablando, un montón, de significado, de los nombres, con los varones, Caleb significa, perro, ¿qué tal? Perro, en hebreo se dice, Caleb, y este Caleb, actuó bien, a lo, perro, el tipo, cumplió lo que se le dijo, el tipo, siguió la promesa, el tipo, se mantuvo fiel, hasta el último de los días, hasta el último instante, 45 años se esperó, pero como la historia es, el perro japonés, pasaban los años, y él seguía yendo a esperar a su amo, en la estación del tren, así Caleb, hasta el último día, esperó, el cumplimiento de la promesa de Dios, porque Caleb, no solamente sabía, lo que Dios pensaba de él, Caleb sabía, que Dios es fiel, Caleb sabía, quién era él, y Caleb sabía, que había hecho, las dos cosas, que traían el cumplimiento, y que por otras dos cosas, Dios la iba a manifestar, ¿cuáles fueron las dos cosas, que hizo Caleb, y termino acá? Primera, sirvió a Jehová, segunda, se mantuvo siguiéndolo a él, sirvió, y siguió, a Dios, a usted le queda la decisión, quiere recibir las promesas, quiere que se le entregue la tierra, quiere que su casa, su trabajo, su negocio, su economía, su esposo, su esposa, sus hijos, su familia, su lo que quiera, capaz que alguno se quiere comprar un barco, qué sé yo, su barco, la iglesia, el templo, lo que buscamos, lo que hemos visto, que hablábamos de hacer, no sé, me mandaron a ver un lugar, que es imposible de alcanzar, no sé cuánto vale todavía, pero viéndolo de afuera, es imposible, una hermana de la iglesia, me dijo, pastor, vi un lugar así, así, entalado, así, vaya a verlo, y yo me guié todo por teléfono, entonces, pasé por la puerta, y dije, me parece que la hermana tomó de más, la Santa Cena le hizo mal, dije yo, eso fue mi primer impacto, digo, como esto, e inmediatamente, inmediatamente, porque en mí, yo, parece que ser positivo, es un pecado en mi vida, inmediatamente dije, wow, qué es lo que piensa esta hermana, de nosotros como iglesia, y con qué me quedo, con que es inalcanzable, o con que ella está viendo, que para nosotros es alcanzable, entonces me quedo, con que esta mujer está viendo, que eso para nosotros es alcanzable, al bolsillo, imposible, para los hombres, imposible, pero dice la Biblia, que aunque para los hombres sea imposible, para Dios, y al que cree, todas las cosas, le son posibles, cuáles son las dos cosas, con las que Dios rebatió a esta situación, las dos cosas, en las que Dios se mantuvo, hay dos cosas, en las cuales es imposible, que Dios mienta, el juramento, y la promesa, y por esas dos cosas, de las cuales es imposible, que Dios mienta, lo que Dios jura, y lo que Dios promete, que aquellos que se mantienen firmes, sirviendo, y siguiendo a Dios, van a recibir su promesa, póngase en pie por favor, unos instantes, iglesia de restauración, avenida San Martín, 23, 24, Florencio Varela, los esperamos, los miércoles, a las 20 horas, sábados, 19, 30, y los domingos, reunión de jóvenes, a las 18 horas, venía a encontrarte, con tus sueños, y los demás, o menos, Gracias.